Hola, ¿cómo están? Yo soy Gladys, bienvenidos y el día de hoy vamos a hacer un espagueti al horno para la cena de navidad en nuestra freidora de aire. Los ingredientes que necesitamos son un paquete de espagueti, queso, jamón, crema, salsa de tomate, un poco de sal y un poco de aceite. Vamos a comenzar. A una olla con agua caliente le vamos a poner unas gotitas de aceite, le vamos a agregar la pasta, le vamos a agregar una cucharada de sal y vamos a dejar que se cueza durante 15 minutos. Conforme se va cociendo la pasta se va deslizando hacia abajo de la olla. Ya se terminó de cocer nuestro espagueti. Vamos a escurrir nuestro espagueti. Lo vamos a enjuagar con agua fría para que corte el proceso de cocción y quede al dente. Vamos a picar el jamón. Vamos a preparar nuestro espagueti en esta charolita. La vamos a engrasar con un poquito de aceite. Vamos a colocar nuestro espagueti en la charola, solamente hasta la mitad. Le vamos a agregar crema. La mitad de la crema. Le vamos a agregar un poco de salsa de tomate. Le vamos a poner la mitad del jamón. Y le vamos a poner queso. Vamos a poner más espagueti. Le vamos a poner lo que resta de la crema. Le vamos a agregar salsa de tomate. Le vamos a poner jamón. Y lo vamos a cubrir con el queso. Lo vamos a cubrir con papel de aluminio. Y lo vamos a meter en nuestra freidora. Y le vamos a poner 360 grados Fahrenheit durante 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos. Vamos a ver qué tal quedó nuestro espagueti. Lo vamos a sacar. Lo vamos a poner en un platito. Vamos a probarlo a ver qué tal nos quedó. Nos quedó súper rico. Te invito a que lo prepares esta Navidad. Esto es todo por el día de hoy. Te agradezco haber visto este video. Te invito a darle un like y a suscribirte a mi canal. Yo soy Gladys. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!